Bienvenidos a todos, estimados compañeros concejales de los diferentes cantones de la parte alta, de Piñas, de Fortovelo, de Zaruma y de Atahualpa. Realmente la idea es que esto sea una reunión de trabajo de la cual podamos sacar conclusiones positivas que nos permitan avanzar en este proceso que lo venimos llevando desde hace algún tiempo y que es de interés de todos que se concreten. Hay la decisión política, la presencia de los alcaldes, así lo demuestra, más el acompañamiento técnico de parte del Ministerio de Desarrollo y Vivienda hasta ahora y luego conforme a la normativa legal vigente, el Ministerio del Ambiente tiene la decisión de acompañar y ayudar a este proceso. Tenemos nosotros la firme decisión de concretarlo. De tal manera que quisiera dar paso a que el representante de la empresa consultora pueda hacer una exposición, luego de eso los compañeros alcaldes se dan la palabra para poder expresar su pensamiento con respecto a estos temas y luego abriremos un foro para que todos podamos intervenir al respecto. Muchas gracias. Hemos tenido algunas conversaciones con el alcalde Joseph Cueva, con el ingeniero Joseph Cueva y el manifestado, y así también aquí con el compañero Danilo Mora, de que la mancomunidad de los cuatro cantones para el relleno sanitario debe estar conformada y debe presidirla primeramente el compañero Joseph Cueva, que eso tendríamos que nosotros los cuatro alcaldes ponernos de acuerdo, pero esa siempre ha sido mi postura para, como representante de Cantón Piñas y que está en su barrio cantonal, donde se va a construir el relleno sanitario, sería, Joseph, que tú lideres y lideremos conjuntamente contigo para hacer esta obra lo más rápido posible. Debemos entrar con el proceso lo más rápido posible. Me gustaría que lo concretemos al ciento por ciento, no por etapas, sino hacerlo definitivamente. Empezar con las gestiones con el Consejo Provincial, pedir el apoyo a Montgomery, pero lo que es más importante de todo es tener la ubicación que ya se la tiene y entrar directamente en el proceso de la compra del carrer. Yo creo que eso no puede estar más allá de unos ocho o quince días, si tenemos ya la voluntad, aquí estamos los cuatro alcaldes, tomar las decisiones con nuestros consejos, inmediatamente, pues, hacer el respectivo, sacar el respectivo recurso. Yo le agradezco a Joseph por darnos la oportunidad de estar acá. Yo creo que es algo histórico que nos reunamos los cuatro alcaldes de la parte alta, siempre unidos como hermanos, buscando soluciones a estos problemas, porque son problemas bastante difíciles y bueno, se ha encontrado la ubicación, se tiene la proyección, se tiene el estudio. Ahora nos queda acelerar el paso para que se concrete ese tan deseado relleno sanitario con todas las leyes. Muchísimas gracias. Creemos que entre más se camine, más rápido se va a cristalizar este objetivo, porque lo que decía un compañero alcalde, entre más nos tardamos, más problemas nos traen y más gastos de recursos económicos y cuantas otras cosas más. Entonces, en ese sentido, desde que el municipio de Portobelo, nosotros como portobelenses, alcaldes y concejales, ya hemos aprobado los reglamentos, hemos aprobado los estatutos y todo lo que nos ha dicho la consultora. Bueno, entonces todos hemos dado paso y esperamos de que todos los cuatro municipios en ese caso también lo hagamos, creo que ya lo hayan hecho también, ¿no? Y salgamos adelante. Conformar la empresa pública mancomunada, en la cual estamos los cuatro municipios para manejar de forma conjunta el relleno sanitario. La ley de empresas públicas es absolutamente clara, eso contempla un directorio, que obviamente estarán presentes los alcaldes o sus delegados de cada municipio y habrá que conformar el equipo técnico en base a lo que nos sugieran y a lo que ya pues el sentido común y la experiencia nos dé para poder manejar de una forma eficiente esa empresa. Es interesante que podamos resolver ya en este caso de que la compra del terreno va, de que así como se lo ha manifestado, yo asumiría con mucho gusto el tema de que este tema del terreno se concrete lo más rápidamente posible.